El maltrato físico y psicológico sigue siendo los delitos y violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados en el municipio de Otompe Blanco, reconoció Adelaida Sánchez Silva, secretaria ejecutiva municipal del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes en el municipio de Otompe Blanco. La violencia principalmente se da en la familia y es de la que estamos nosotros atacando de manera principal. Los padres y las madres a veces no se percatan de situaciones. Sabemos que aman a sus hijos y sabemos que cualquier medida de protección la adoptarán, pero esas son decisiones que estamos todavía. La encargada municipal del Sipina reconoció que a pesar del gran número de casos que se registran donde se vulnera el derecho de la no violencia contra niños, niñas y adolescentes, aún no se cuenta con un registro de estos, pues aún el sistema informático que deberá integrar a 25 dependencias municipales no ha entrado en operaciones. No tenemos un sistema todavía estadístico. Se está trabajando en el sistema de información municipal que va a contener todos los datos que son relativos a niñas, niños y adolescentes. Va a ser nutrido por todos los integrantes del sistema, que son 25 dependencias municipales. Señaló que situaciones como el registrado al día de ayer de dos menores encerrados sin alimentos y agua son algunos de los casos que se suscitan en el municipio de Otompe Blanco y para lo cual instancias de gobierno y sociedad organizada buscan la generación de políticas públicas y acciones que reduzcan la violencia de los niños y niñas y adolescentes del municipio. Para Notivision, José Palma.